¡La pasada! Palabras no encontré y vos me faltará para lograr reunir Es sólo una canción aquellos sentimientos que crecen dentro de mí Quédate siempre aquí, abrazos sin parar Y de este sueño nunca vas a despertar Una flor para ti, el color de la vida de rojo vestidas entre mi jardín Una flor para ti, en mi alma cultivo para que este amor no encuentre fin Y no habrá tiempo ni distancia entre los dos Nada tan grande como tú en mi corazón No puedo imaginar ni siquiera el sabor de esta vida sin ti Si al sólo recordar que antes que te encontré no había amor para mí Las noches que pasé junto a mi soledad al fin pude olvidar Más hoy vuelvo a cantar que puedo ser feliz porque ya se lo volverá Quédate siempre aquí, abrazos sin parar Y de este sueño nunca vas a despertar Una flor para ti, el color de la vida de rojo vestidas entre mi jardín Una flor para ti, en mi alma cultivo para que este amor no encuentre fin Y no habrá tiempo ni distancia entre los dos Nada tan grande como tú en mi corazón Una flor para ti, el color de la vida de rojo vestidas entre mi jardín Una flor para ti, el color de la vida de rojo vestidas entre mi jardín Una flor para ti, el color de la vida de rojo honesto Vamos a compartir, vamos a disfrutar En la orilla del mar, te vamos a esperar Porque es un día especial, hoy hay que celebrar Al ritmo de un buen sol, la paz y la amistad Va a bailar, va a cantar, va a soñar Va a gozar, que raro mi cha cha cha, oye que bueno está La fiesta comenzó, no perdas tu ocasión No te quedes atrás, pon tu cuerpo a gozar Oye tu corazón, nunca te va a engañar Escucha esta canción y verá disfrutar Va a bailar, va a cantar, va a soñar, va a gozar Que traigo mi cha cha cha, mira que bueno está Va a bailar, va a cantar, va a soñar, va a soñar, va a cantar, va a soñar. Va a bailar, va a bailar Mira que bueno está Mira que bueno está Mira que bueno está Mira que bueno está Mira que bueno está